Buen día, arquitecto. A continuación le voy a hablar acerca de mi tema de integración curricular, al cual ya se le realizó las correcciones respectivas. El tema es propuesta de intervención paisajista en espacios residuales en el paso a desnivel, sector Estadio Bellavista de Ambato, Tungurau. Aquí se puede observar una imagen o fotografía tomada a uno de los espacios residuales existentes en el lugar. En el capítulo número uno, tenemos lo que es la introducción, que es la presente intervención paisajista se enfoca en el análisis, diseño y tratamiento de espacios residuales, que son el resultado posterior a la ejecución de obras de grandes infraestructuras como pasos a desniveles, pasos deprimidos, infraestructuras, entre otros. Las características principales por las que se dan estos espacios residuales son la deficiente planificación por parte de los profesionales a cargo, ya que los mismos analizan y desarrollan la obra en sí, pero no analizan el uso que se les puede dar a estos espacios sin usos que se crean de una manera no planificada. Como siguiente punto, tenemos la formulación del problema. Aquí se realizó lo que es un árbol de problemas, tomando en cuenta principalmente lo que es el problema central, de lo que es la degradación del paisaje urbano o la creación de espacios residuales en el paso a desnivel en el sector del Estadio Bellavista de Ambato. Entre las causas principales tenemos espacios abandonados sin ningún uso o actividad que se realice. Como efecto, tenemos la formación de espacios residuales. Otra causa es la escasa planificación urbana y como efecto tenemos el espacio público inadecuado. Otra causa que se presenta es la inexistencia de espacios de inclusión, interacción y participación ciudadana y como efecto tenemos la inseguridad para los habitantes aledaños al sector. Para las preguntas de investigación se tomaron en cuenta las siguientes. ¿Qué características poseen cada uno de los espacios residuales existentes? ¿De qué manera se pueden recuperar estos espacios residuales o darles alguna otra función? Para desarrollar una propuesta de interrupción paisajista en espacios residuales en el paso a desnivel del sector del Estadio Bellavista Tumurabo. Como otro punto tenemos lo que es la contextualización. Tomando como punto número uno, les voy a hablar sobre el contexto macro, que aquí se realizó un análisis sobre un paso a desnivel que se lo realizó en la década de los 60 y los 70, que está ubicado en Chicago en el parque y en el barrio San Diego en Estados Unidos. Este paso a desnivel se lo creó en medio de dos urbanizaciones en las cuales este paso a desnivel causó muchos problemas, pero que en la actualidad se le dio un uso y ahora es un espacio en donde se es de compartimiento entre personas y lo visitan mucho para compartir y también se lo hace lo que es murales entre otros. Como contexto meso, aquí tenemos lo que es una generación de un museo urbano en los espacios residuales generados a partir de las construcciones de pasos a desniveles en lo que es en la ciudad de Guayaquil, específicamente en la avenida Loyal Far. Como contexto micro, se da lo que es aquí, digamos, un ejemplo que es el paso a desnivel ubicado tras el estadio Bellavista, de lo que es el tema central. Como justificación tenemos que la presente investigación pertenece a una línea de investigación perteneciente a la Universidad Indoamérica. Es para tener también esta investigación porque tiene intereses por parte de la municipalidad del Cantón Ambato para poder en sí lo que es regenerar este sector. Es relevante porque es importante mejorar estos espacios porque directamente están afectando lo que es en sí a la imagen urbana del sector. Entre los principales beneficiarios van a ser las personas que viven en sí en los alrededores del paso a desnivel. Para la acotación tenemos que primero se hizo un análisis de los espacios abandonados existentes. Después se realizó lo que es un análisis de referentes y finalmente lo que es en sí la generación de la propuesta. Es viable porque tenemos el apoyo y la guía de los docentes. También por los conocimientos que tenemos previos a esta investigación, por lo que fuimos adquiriendo a lo largo de la carrera y todos estos conocimientos se los va a ir aplicando en sí en lo que es en la investigación y en la propuesta. En cuanto a lo que es accesibilidad, es accesible porque es un lugar donde se le puede acceder con facilidad. Es viable también porque tenemos información a la mano, tanto al momento que se realiza una investigación o un análisis de campo, como también un análisis documental. Para los objetivos tenemos principalmente lo que es el objetivo general, lo que es proponer una intervención paisajista en el sector del Estadio Bellavista del Cantón Ambato para recuperar lo que es la imagen urbana del área aledaña al paso a desnivel de la calle Kiss Kiss. Entre los objetivos específicos tenemos, como objetivo número uno, tenemos identificar cada uno de los espacios residuales existentes en el paso a desnivel en el sector del Estadio Bellavista con el fin de dar otra función diferente a la actual. Como objetivo número dos, tenemos lo que es definir estrategias de diseño para aplicar en estos espacios residuales, generando así nuevos espacios con vida en donde los usuarios puedan realizar diferentes actividades de distracción. Como objetivo número tres, tenemos lo que es diseñar una propuesta de diseño en los espacios residuales para generar espacios de inclusión, interacción y participación entre los usuarios que visitan el sector. En el capítulo dos tenemos, aquí lo que es el fundamento conceptual, aquí se determinó o se escogió términos que se utilizan en el desarrollo de lo que es el proyecto. Como primer término tenemos los espacios residuales, como segundo término tenemos lo que son los vacíos urbanos productivos y otro término tenemos lo que es los vacíos urbanos que derivan de un sobrante. Para después pasar a lo que es el fundamento teórico, que aquí se realiza lo que es en sí la unión de diferentes definiciones, que aquí como principal tenemos la arquitectura, el espacio público y el derecho a la ciudad entre lo físico y lo vivencial. Como tercero tenemos lo que es los usuarios del espacio público como protagonistas del paisaje urbano. Como tercero, aquí ya pasamos a lo que es en sí, a lo que es el estado del arte, que aquí se tomó como principales tesis para obtener el título de doctorados. Entre uno de los temas tenemos lo que es el rescate de los espacios residuales para mejorar la imagen urbana de la urbanización zarate en San Juan de Lurigancho. Otro tema del estado del arte que tenemos, lo que se pudo determinar es sistemas de espacios públicos resilientes hacia un diseño urbano inclusivo en la ciudad de Cajamarca. Esta se la tomó de la Universidad Pontificia Católica del Perú. En el capítulo número 3 tenemos lo que es el diseño metodológico. La presente investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se va a realizar primero un análisis de lo que es las características del contexto morfológico, territoriales, arquitectónicas y lugar en el donde se va a realizar la intervención para después pasar a un análisis de estrategias de diseño urbano que se quiere implementar basándonos en los referentes analizados. Entre los niveles de investigación tenemos lo que es el nivel exploratorio. En este nivel básicamente es lo que se va a realizar una visita de campo y se puede determinar en sí cada uno o analizar cada uno de los espacios existentes para después pasar a un análisis de investigación descriptivo en el cual describimos cada uno de los espacios residuales tanto lo que es materialidad, entre otros. El diseño metodológico también parte sobre el tipo de investigaciones que se va a dar en esta intervención que es la investigación de campo en donde se va a tomar algunos datos referentes al sistema como digamos fotografías, datos que nos pueden ayudar en sí que nos sirven de gran ayuda. También lo que es el tipo de investigación documental aquí se va a realizar lo que es un análisis de referentes y un análisis también de lo que son estrategias que se le quiera implementar al proyecto. En lo que concierne a la población y muestra la población beneficiada de esta propuesta va a ser determinada mediante un radio de influencia de dos cuadras a la redonda tomando como punto central el parque o el paso adhesivo mediante la aplicación de una entrevista que se va a aplicar en una técnica de muestreo de recolección de datos de expertos no probabilísticos la cual se va a aplicar por el investigador a conveniencia del mismo. Entre las técnicas de recolección de datos tenemos la observación y la entrevista y entre sus instrumentos tenemos para aplicar que en la observación se le aplica lo que es las fichas de observación y en la entrevista un cuestionario no estructurado o preguntas abiertas. Estas entrevistas en sí lo que se van a tomar es a profesionales de la materia. Aquí ya se puede determinar lo que es una forma de cómo se va a aplicar las entrevistas que la entrevista se va a hacer tomada de forma aleatoria no probabilística basadas en criterios de no expertos analizados a conveniencia del investigador a distintos profesionales relacionados a la materia. Los profesionales que van a ser tomados en cuenta según la experiencia en diversos temas son profesionales referidos a lo que es el ordenamiento territorial a lo que es la movilidad, paisaje urbano y ordenamientos, equipamientos urbanos. Aquí se puede observar lo que es en sí un ejemplo de una entrevista o cuestionario que se les va a tomar. Aquí ya pasamos a lo que son en sí los anexos. Aquí se puede determinar lo que es una matriz metodológica donde se puede determinar lo que es el enfoque los niveles, el tipo, los instrumentos y las técnicas y los resultados esperados. Aquí se puede observar lo que es el proceso metodológico que se le pudo realizar para después pasar a lo que es un análisis del lugar en donde se tomó en cuenta lo que son lugares y el lugar de intervención lugares en sí lo que son hitos y las calles principales. Aquí se puede determinar o observar fotografías en sí del lugar. Aquí también se puede observar fotografías en el lugar con fuente principalmente del diario y la hora y también lo que es en sí la ubicación. Y listo. Gracias. Gracias.